Este fin de semana, tenistas barranqueños se consagraron campeones nacionales del Festival Infantil Nacional Copa de Roguería Alemana que se desarrolló en las canchas de polvo de ladrillo del Club Miramar. Éxito total en cuanto a la organización, como en resultados. Se dice con el lema, con el argol, hicimos respetar la casa, la sacamos del estadio. Una participación de más de 76 niños de diferentes partes de las ligas, en donde el Club Miramar, Club Internacional, hicimos respetar la casa, ganando casi todas las categorías en individual. En el festival estuvieron habilitadas las categorías de 7, 8, 10 y 12 años en femenino y en masculino, con la bonificación para los tenistas que compitieron en 12 años, quienes obtuvieron puntos para el ranking nacional de la Federación Colombiana de Tenis. Para Enlace Noticias, habló Tomás Arana, tenista del Club Miramar que se consagró en 12 años masculino y logró su primer título a nivel nacional en el 2021. Muy feliz porque todo lo que entrenamos en las clases, todos los que nos dijo los profesores, el profesor Nilsson, el profesor Chilaver, el profesor Mirri, y estoy muy alegre porque todo lo que entrenamos nos dio resultado en este torneo. Durante el festival se contó con la presencia de Frasia Rengifo, director de la Liga Santanderiana de Tenis, quien habló con Enlace Noticias sobre el nivel tenístico de los deportistas prejuveniles. Pues me quedo un poco sorprendido porque pues no había seguido mucho el tenis en estas categorías, pero básicamente quiero felicitar al cuerpo técnico aquí del Club Miramar, el nivel de tenis de los jugadores del Club Miramar, pues los resultados lo demuestran, muy superiores a las otras escuelas y academias que nombré anteriormente, una felicitación muy especial para su cuerpo técnico y pues básicamente en la historia del tenis de Bucaramanga, Barranca siempre ha aportado con muy buenos jugadores. Quiero dar un agradecimiento especial a mi equipo de trabajo, a los profes, a los CAIS, al Club Miramar, a la gerencia, al coordinador de deportes, a los padres de familia, comité. ¡Gracias!